Unas rachas de homicidios se han presentado en los últimos días en el departamento de Arauca, el municipio más afectado de Saravena, y las autoridades investigan todos estos asesinatos que se han presentado. Hoy estamos realizando unas actividades correspondientes para contrarrestar este fenómeno delincuencial que se nos está disparando en el departamento, más que todo en el sector rural de los diferentes municipios como es Saravena, Tame y Arauca, donde en los últimos días hemos tenido un incremento casi del 3% de estos hechos, en donde tenemos dispuesto todos nuestros funcionarios de policía judicial e investigativo. Igualmente también tenemos la verificación de las diferentes fuentes de información, con los cuales nos permita identificar tanto los actores materiales como intelectuales de estos hechos que están agobiando en estos momentos al departamento de Arauca. El subcomandante del departamento de policía de Arauca, coronel Alessandro González, manifestó que se tienen diferentes versiones de cada uno de los homicidios que se han presentado en Arauca. De todos los casos, pues, se tienen diferentes versiones, en donde todas se están evaluando, son unos por ajustes de cuentas, otros por el tema de microtráfico, otros por situaciones donde están siendo muertes selectivas. Entonces, de acuerdo a todas estas situaciones, estamos evaluando cada una de las diferentes informaciones en los diferentes municipios con el fin de esclarecer estos hechos que son materia de investigación. El acto oficial aseguró que las autoridades se vienen reuniendo con el fin de poder contrarrestar a los grupos guerrilleros que delinquen en la zona de frontera. Hemos estado haciendo reuniones con la Armada, Ejército, Policía, Fiscalía, con el fin de contrarrestar todas estas acciones ilegales que se están presentando en el río Arauca y de acuerdo a eso, pues, vamos a tener unos planes y unas estrategias que nos permitan identificar a estas personas que se están movilizando por este río. Los diferentes homicidios que se han presentado en los últimos días en el departamento de Arauca es materia de investigación. Todo es materia de investigación, todo es con el fin de esclarecer estos hechos que realmente tenemos que identificar y todas estas son versiones que se están manejando. De igual manera, estamos haciendo las averiguaciones con personas de las zonas que nos logren identificar qué es lo que está sucediendo en cada uno de los sectores rurales. El subcomandante del Departamento de Policía de Arauca confirmó que, alias El Mono, cabecilla de las milicias de la disidencia de la FARC, fue la persona asesinada en una embarcación en el río Arauca. Esa información se tiene clarificada. De igual manera, pues, se está haciendo todo lo correspondiente con el fin de establecer los hechos inmóviles que ocurrieron ese día. ¿Pero es la persona que se indica? Hasta el momento se tiene clara identificación de esa persona. Alias El Mono, cabecilla de las milicias de las disidencias de la FARC, fue llevado herido a un puesto ambulatorio en el Amparo, Venezuela, donde minutos más tarde falleció.